Muy buenos días mis hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima hoy miércoles de la primera semana de Adviento nos disponemos a rezar la oración de la mañana laudes vamos a invocar la santa presencia del Espíritu de Dios Padre en el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor ven Espíritu Santo llénanos de tu presencia ven Espíritu Santo rebózanos de tu amor ven Espíritu Santo transforma nuestros corazones ven Espíritu de Dios llénanos de ti ven Espíritu Creador visita las mentes de los tuyos llena de la gracia divina los corazones que tú has creado tú llamado el Consolador don del Dios Altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú con tus siete dones eres fuerza de la diestra de Dios tú el prometido por el Padre tú pones en nuestros labios tu palabra enciende tu luz en nuestras mentes infunde tu amor en nuestros corazones y a la debilidad de nuestra carne vigorízala con redoblada fuerza al enemigo ahuyenta a lo lejos danos la paz cuanto antes yendo tú delante como guía sortearemos los peligros que por ti conozcamos al Padre conozcamos igualmente al Hijo y en ti Espíritu de ambos creamos en todo tiempo gloria al Padre por siempre gloria al Hijo resucitado de entre los muertos y al Paráclito por los siglos y los siglos amén Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invocación a la alabanza divina con el Salmo 94 al Rey que viene al Señor que se acerca venid, adoremoslo venid, aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos al Rey que viene al Señor que se acerca venid, adoremosle porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque Él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos al Rey que viene al Señor que se acerca venid, adoremosle entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía al Rey que viene al Señor que se acerca venid, adoremosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras al Rey que viene al Señor que se acerca venid, adoremosle adoremosle durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso al Rey que viene al Señor que se acerca venid, adoremosle adoremosle gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno de luz nueva se viste la tierra porque el sol que del cielo ha venido en el seno feliz de la Virgen de su carne se ha revestido el amor hizo nuevas las cosas el Espíritu ha descendido y la sombra del que todo puede en la Virgen su luz ha encendido ya la tierra reclama su fruto y de bodas se anuncia alegría el Señor que en los cielos habitas se hizo carne en la Virgen María gloria a Dios el Señor poderoso a su Hijo y Espíritu Santo que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado amén Salmo 35 es la depravación del malvado y bondad de Dios tu luz Señor nos hace ver la luz el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado no tengo miedo a Dios ni en su presencia porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida las palabras de su boca son maldad y traición renuncia a ser sensato y a obrar bien acostado medita el crimen se obstina en el mal camino no rechaza la maldad Señor tu misericordia llega al cielo tu fidelidad hasta las nubes tu justicia hasta las altas cordilleras tus sentencias son como el océano inmenso tú socorres a hombres y animales que inapreciable es tu misericordia oh Dios los humanos se acogen a la sombra de tus alas se nutren de lo sabroso de tu casa les das a beber del torrente de tus delicias porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz prolonga tu misericordia con los que te reconocen tu justicia con los rectos de corazón que no me pisotee el pie del soberbio que no me eche fuera la mano del malvado han fracasado los malhechores derribados no se pueden levantar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu luz Señor nos hace ver la luz cántico tomado del libro de Judit capítulo 16 versos del 2 al 3 y del 15 al 19 Dios creador del mundo y protector de su pueblo Señor tú eres grande tu fuerza es invencible alabad a mi Dios con tambores elevad cantos al Señor con cítaras ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza ensalzad e invocad su nombre porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras su nombre es el Señor cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor tú eres grande y glorioso admirable en tu fuerza invencible que te sirva toda la creación porque tú lo mandaste y existió enviaste tu aliento y la construiste nada puede resistir a tu voz sacudirán las olas los cimientos de los montes las peñas las peñas en tu presencia se derretirán como cera pero tú serás propicio a tus fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor tú eres grande tu fuerza es invencible salmo 46 el Señor es el Rey de todas las cosas aclamate a Dios con gritos de júbilo pueblos todos batid palmas aclamate a Dios con gritos de júbilo porque el Señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra Él nos somete a los pueblos y nos sojuzga las naciones Él nos escogió por heredad suya gloria a Jacob su amado Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas tocad para Dios tocad tocad para nuestro Rey tocad porque Dios es el Rey del mundo tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamad a Dios con gritos de júbilo lectura breve tomada del libro de Isaías capítulo 7 versos del 14 ve al 15 mirad la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel que significa Dios con nosotros comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien palabra de Dios te alabamos Señor responsorio breve sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor su gloria aparecerá sobre ti amanecerá el Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor cántico evangélico viene detrás de mí el que puede más que yo y yo no merezco ni llevarle las sandalias viene detrás de mí el que puede más que yo y yo no merezco ni llevarle las sandalias bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén viene detrás de mí el que puede más que yo y yo no merezco ni llevarle las sandalias Cristo palabra de Dios ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria alegres pues con esta esperanza digamos quédate con nosotros oh en Manuel quédate con nosotros oh en Manuel príncipe de la justicia y de la rectitud haz justicia a los pobres y desamparados quédate con nosotros oh en Manuel rey de la paz que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón quédate con nosotros oh en Manuel tú que nos juzgas por apariencias disierne quienes son los que realmente te pertenecen quédate con nosotros oh en Manuel cuando vengas en una nube con gran poder y gloria haz que podamos mantenernos en pie delante de ti quédate con nosotros oh en Manuel Señor Señor te seguimos presentando la iglesia el papa y sus intenciones todos los obispos sacerdotes diáconos permanentes y diáconos transitorios todos los seminaristas por todas las vocaciones religiosos y religiosas por todo tu pueblo por todos los laicos comprometidos Señor quédate con nosotros oh en Manuel te queremos presentar las intenciones de Pilar Meram quédate con nosotros oh en Manuel queremos presentarte a todas las familias del mundo entero para que tu rompas las cadenas que la atan rompas la cadena del rencor de la envidia de los celos del odio te presentamos aquí la familia Rosa Rodríguez Estrella Rosa Payano Abreu Payano Reyes Payano Peña Payano Cepeda Turán Payano Velázquez Payano Paulino Payano Abreu Bello Páez Merano Ortiz Merano y por tantas familias que están a punto de separarse para que tengan misericordia y unas también a los que ya los matrimonios que se han separado conforme a tu voluntad rompe las cadenas Señor quédate con nosotros oh en Manuel por Isenza quédate con nosotros oh en Manuel por la recuperación en acción de gracias por la recuperación de Esteban Durán de Esteban Durán y Concepción quédate con nosotros oh en Manuel por la salud de todos los enfermos todos los enfermos de COVID de cáncer que están en cuidados intensivos para que tengas misericordia Señor de cada uno de ellos por todas las intenciones que son colocadas aquí en este chat y en todos los chats de los demás programas que tiene la comunidad para que en tu infinita misericordia le concedas a cada quien lo que pide si es para bien de su alma y mayor gloria tuya Señor quédate con nosotros oh en Manuel te queremos seguir presentando la salud de Ingrid Meregildo de Dorian de Luisa Céspedes de Lidia Lidia del padre Miguel Ángel de Ana Viñas de Ondina Padilla de Gabriel Gómez tú conoces sus necesidades tú conoces lo que le aqueja en su salud María de los Ángeles Saladín Cecilia Ventura Juan Joaquín Pérez Ana María Ortiz Altagracia Batista por Warli y su madre por la salud de Yamilca Peña Hurtado para que puedan detectar qué es lo que tiene quédate con nosotros o en Manuel por todas las embarazadas para que puedan llegar al feliz término de su embarazo en especial por Greti Merán y en Acción de Gracia porque Paula de Cire salió bien de la cesárea y su bebé también está estable gracias Señor quédate con nosotros o en Manuel por todos los matrimonios que anhelan tener un bebé y no han podido quédate con nosotros o en Manuel te seguimos presentando también a Angelina Antía que le van a hacer una operación para que puedan subir la hemoglobina y puedan hacerle la operación y todo salga bien también te presento todas las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente para que en tu infinita misericordia y para mayor gloria de tu nombre Señor pueda salir todo bien quédate con nosotros o en Manuel te presento Señor la comunidad bajo el manto de María Santísima te presento al Padre Elvin de los Santos la Fundación Fudecam ten misericordia siempre extiendalo de tu Santo Espíritu Señor bendícelo a cada miembro bendice al Padre Elvin a su familia quédate con nosotros o en Manuel te quiero también pedir por las intenciones y por la familia de Roselis y de Rosairis quédate con nosotros o en Manuel tal como nos enseñó el Señor terminemos nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor y Dios nuestro prepara nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu para que cuando llegue Jesucristo tu Hijo nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirva en el festín eterno por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén bien mis hermanos llegamos al final de esta oración de la mañana que Dios les bendiga grandemente los llene de su Santo Espíritu cada minuto cada hora de este día y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos hasta mañana Virgen María Santísima de María Santísima